bueno aquí estamos para quitarle los nervios a jose porque él cree que estamos como en la televisión de los años 80 que todo era una rigurosidad no ya eso se perdió aquí bienvenido una vez más a socializar conmigo pero ya él no viene como doctor ya viene como candidato pero eso va a ser solamente hoy 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 usted no va a volver antes de las elecciones no yo voy a volver pero voy a volver con mi sección igual de medicina y de vez en cuando le iba a cerrar las puertas son falsantes él se él consiguió su candidatura una candidatura que la habíamos nosotros trabajado el apoyo fue el apoyo fue votar a través de youtube a través de la red oye a los primeros programas que vanos al mío ya otro señores hay que matar a la gente hay que matarlo pero me ha dado mucho gusto doctor que por fin haya logrado porque yo sé que usted va a hacer mucho bien en las romanas de ser ganador cuénteme cómo está eso mira nosotros tuvimos una gran batalla tal y como tú lo dices una batalla que comenzó con el premio 1 el premio 1 nosotros ahí obtuvimos la vicepresidencia del partido en la provincia de la romana con unas inscripciones de más de 15 mil personas en la provincia después entonces pasamos a la fase 2 que fue la fase del premio 2 en donde se seleccionaron los candidatos ahí logramos una inscripción de 32 mil personas el partido el prm logró 32 mil personas y ahí obtuvimos pues unos candidatos muy pero muy potables para nuestra provincia y también para nuestro partido y para nuestro compañero y candidato presidencial luis abinader nosotros tenemos en las alcaldías en la alcaldía de la romana tenemos a josé ignacio morales no se ha negociado con el partido de los trabajadores la romana fue de las provincias que no se hizo con alianzas no se hizo ningún tipo de alianza la boleta de nosotros va intacta la boleta de nosotros va con perremeístas auténticos ahí tenemos entonces también en la alcaldía tenemos a a fabio en villahermosa tenemos al compañero ramírez en caleta y hay belice méndez en guaymate que por cierto yo traje muchas imágenes hay unas imágenes hay señor director a ver si la va poniendo de alguna y le hace su cuadrito para que así pueda ir hablando de lo que está pasando por ahí y de dónde son esos sitios que podemos ver ahí en pantalla tú sabes que el fuerte medio ha sido siempre el asunto de los operativos ayudar a la gente con cirugías gratuitas mi obra son la obra social que realizado durante más de diez años ya cuando viene aquí al programa eran cinco años pero ya ya pasaron muchos años son muchos señores y rápido que pasa todo y fíjate esta es parte de mí de la obra social sin precedentes que nosotros hemos venido realizando durante todos estos años en nuestra provincia nos sentimos muy felices nos sentimos muy contentos de que la gente hoy pues pueda decir si este hombre no se va a olvidar de su gente no se va a olvidar de los más necesitados no se va a olvidar de su provincia cuando llegue a ser senador como hacen la mayoría de los candidatos que van un mes dos meses antes de las elecciones y después jamás tú lo vuelves a ver pero no solamente que tú no lo ves jamás sino que no hacen tampoco nada por su provincia fíjate que yo estoy ahora mismo con yo estoy compitiendo con dos contrincantes estoy compitiendo con la senadora actual que es una persona que no tiene absolutamente nada que lucirle pero a mí me dice que tiene el respaldo del marido que se retiró para hacerle campaña esa no es la esposa de Enrique Martínez si ellos van con ella va en la boleta funcionario y buscaba muchísimas cosas de electrodomésticos para estar regando y esas cosas usted siente que ella tiene el mismo apoyo del marido mira ella ahora mismo va en la boleta del PLD si ella es del PLD si pero su marido está con la fuerza del pueblo ah con Leonel con Leonel Fernández ok entonces ella se queda en la boleta del PLD pero en realidad es una candidata de Leonel Fernández entonces muy difícilmente ella puede conseguir el apoyo de la fracción de Gonzalo Castillo es decir la situación de ella es bien complicada, bien difícil en este momento al igual que también el otro candidato que va por el partido reformista pero tú sabes que el partido reformista va aliado con la fuerza del pueblo entonces la fuerza del pueblo en realidad pero de que una parte doctor, de que una parte porque hay una parte del partido reformista que es la de Amable que está con Danilo no, Amable tiene su propio partido ajá, ¿y cómo se llama? sí, yo no me acuerdo ahora cómo se llama pero ese partido está con Danilo pero el liberal está con Danilo porque ellos no pueden ir solo pero yo te digo el partido reformista ah no, el otro partido reformista ya firmaron con Leonel pero ese también lleva un candidato entonces va Mariles como candidata con Leonel y va también ese candidato con Leonel ellos llevan dos candidatos eso lógicamente fracciona fracciona completamente el voto y nosotros como candidato del PRM pues vamos unificados con un partido bien fuerte vamos por el centro pues en muy buena posición en muy buena coyuntura desde el punto de vista político y también desde el punto de vista electoral es decir yo tengo muchas pero muchas posibilidades de ganar las elecciones ahora en el 2020 al igual que nuestro candidato presidencial ¿Cuánto voto tendrían que sacar? en las elecciones pasadas la senadora ganó con unos 45 mil votos yo creo que en estas elecciones con unos 50 mil votos se puede ganar la senaduría ¿Cómo está el posicionamiento de ella? tal vez con menos ¿Cómo usted la ve? ¿Muy competitiva? no no, absolutamente está muy confundida la población por lo que te acabo de explicar exactamente es decir hay una fracción del PLD que no va a votar por ella hay otra fracción que se va a dividir junto con el candidato del partido reformista entonces usted tiene que hacer un trabajo arduo ahí es lo que hay que hacer el trabajo y que la gente entonces pues se incline por la mejor opción ¿desgasta hacer estos proselitismos? claro que sí es una obra sumamente desgastadora nosotros por ejemplo ayer mismo estábamos en Guaymate dándole apoyo a nuestra candidata alcalde Belice Méndez e hicimos ahí varios eventos dentro de ellos hicimos eventos de compartir con la gente para que la gente nos conozca tanto a ella como a mí como también a nuestro candidato presidencial Luisa Binader también hicimos operativos médicos después nos fuimos al área de Villahermosa donde también tenemos un buen candidato alcalde en Villahermosa que es Fabio y aquí tú puedes ver mira este fue el lanzamiento de nuestro candidato alcalde José Ignacio Morales el artístico allá en la Romana un evento sin precedentes un evento maravilloso muy organizado muy concurrido la gente muy feliz la gente muy contenta ahí nos puedes ver en fotografías con muchos este es esta es mi fotografía principal de la candidatura usted tiene que mandarme su spot ¿qué te parece mi fotografía dale para atrás dale para atrás usted tiene algún asesor de imagen porque ya porque a usted no lo han enseñado a hablar así usted no ve que todos los políticos están pasando mírala ahí ¿qué te parece? bien con su signo ahí así me gusta me gusta sí yo espero que usted que ha luchado tanto que no solamente ahora porque quiere ser para que sepa que estamos apoyando los toros y estas son las gorritas de los hombres y las mujeres de los coordinadores nuestros muy bien los coordinadores de campaña con su tichero tú sabes tenemos tenemos estamos haciendo una campaña que está caliente porque ya viene por ahí eso en febrero doctor en febrero vienen los alcaldes aquí estamos Luisa Mirader y yo en febrero vienen los alcaldes primero los alcaldes los regidores y después en mayo vamos el presidente los senadores y los diputados pues yo pensé que todas las congresuales y todo eso iban juntas ahora en febrero en febrero van juntas entonces las presidenciales y los legisladores no en febrero solamente van los alcaldes y regidores y regidores ya eso es lo que va en febrero en mayo entonces va el presidente en mayo va el presidente y los legisladores y nosotros los congresionales exactamente esperemos que bueno pues entonces a usted le toca el manejo mira la camioneta de nosotros allá en las romanas pero así sí la gente le gusta muchísimo la imagen del cambio nosotros somos los candidatos del cambio junto a Luisa Binader como esto es un evento aquí mira un operativo médico que estamos realizando ese es el área de Villahermoso una área bien populosa y que usted siempre lo ha hecho no solamente porque está candidateándose sino que usted siempre ha hecho esos operativos médicos por allá siempre la gente me conoce me tiene bien identificado por ese tipo de eventos eventos que yo no promocionaba en ningún momento yo nunca hablé de nada de eso yo nada más le pasé le obligaba que le obligaba que me mandara a mandarme las imágenes tráeme las imágenes tráeme las cuestiones y porque eso nosotros lo hacemos de corazón eso es un trabajo que lo hemos hecho y que nos sentimos bien haciéndolo y vamos a continuar haciéndolo nosotros nosotros no vamos a parar de seguir trabajando con esto dentro de las propuestas legislativas que nosotros tenemos nosotros queremos combatir lo que es la delincuencia la queremos combatir con el empleo nosotros tú sabes que la provincia de la romana que son las necesidades más más para historia que usted quiere tapar allá y conseguir para trabajar o legislar hacer alguna ley que proteja a la romana ¿en qué usted cree que tiene ese punto más neurálgico? Mira, mira nosotros a finales de los 90 y a principios del año 2000 nosotros sufrimos una debacle con lo que era la zona franca nosotros tenemos una infraestructura para la zona franca gigantesca en la provincia de la romana había muchísimas empresas había muchísimo trabajo había muchísima prosperidad en la provincia de la romana creció pero con un cambio que se hizo a la ley de zona franca pues todos esos inversionistas se retiraron se quedaron todas esas infraestructuras vacías ahí pero lo más terrible de todo esto fue que mucha gente se quedó sin empleo en Central Romana que es la empresa que más ha empleado gente en la romana claro llega un momento que ya no puede más tú entiendes porque es una empresa grande claro está pero la romana creció tanto que el Central Romana no puede ahora con todas esas empresas que se fueron de zona franca ellos no pueden bajar ahora toda esa gente que se quedó sin empleo y emplear los sellos entonces esa gente se quedó sin empleo y el desempleo tú sabes qué es lo que trae el desempleo o que la delincuencia más delincuencia y más delincuencia exactamente entonces una de las cosas que nosotros empezamos a hacer es hacer modificaciones a esa ley para hacer más atractivo a esos inversionistas que vuelvan y ocupen esas plazas que están vacías ahí porque la infraestructura está ahí lo único que no hay empresa y de la manera que nosotros la podemos traer es haciendo una serie de modificaciones a la ley de zona franca otro punto que se vea un trabajo porque hay muchos que quieren y llegan y no hacen nada ni se sienten en la curu nada ni trabajan con su pueblo ni nada una cosa increíble otro punto que quiero hacer también con el punto del punto de la delincuencia mira lo que sucede con los muchachos jóvenes los muchachos jóvenes por ejemplo se dan otro empaco con otro y los meten presos y ya le crean un expediente y ponle que no haya tenido la culpa que el otro fue que empezó porque a veces si no da dinero para que la familia lo vaya a sacar de una vez le crean un expediente porque también eso pasa le crean un expediente el muchacho sale de la cárcel ya tú sabes todo lo que está la marrulla entonces el muchacho queda fichado increíble ese muchacho no consigue trabajo que va a hacer un muchacho de veinte y pico de años con su mujer embarazada un muchacho llorándole por leche tiene que mirar que a los veinte años no se meta en familia como el niño y eso hay que así porque ven acá pero tú sabes que ese es parte del problema pero lo grande es que ese pobre muchacho tampoco los niños los varones que maduran más tarde que nosotras las mujeres entonces ¿qué hacemos con ese muchacho entonces? ¿ese muchacho no puede conseguir trabajo porque no le dan no le dan un papel de buena conducta? no, si tiene un papel más que una ficha entonces eso tenemos que regularlo eso tenemos que regularlo eso no puede continuar así porque lo que estamos haciendo es creando más delincuentes estamos creando más delincuencias otro punto importante también es Mirna un muchacho por ejemplo que quiere entrar a la escuela que quiere entrar a la universidad que quiere ir a un instituto tiene que sacar un acta de nacimiento cuando sea un acta de nacimiento que sea para estudiar que sea para trabajar debería ser gratuita pero que dijeron que iba a ser gratuito debería ser gratuito y que no iba a vencer y todavía sigue la gente certificando acta pero mira cuando yo en estos días uno de los muchachos de aquí dice que estoy certificando un acta pero señores eso lo prohibieron y lo pusieron que ya eso no se certifica pues todavía sigue igualito eso sigue igualito eso ningún legislador le ha puesto el punto a esa ningún legislador le ha puesto el punto a esa y otro punto importante también es la burocracia que existe tan grande para las pensiones Milna tú llegas a los 65 años ya todo es barata te quitan el seguro y te pagaste 3 mil pesos mira muchacha tú tienes que gastar el triple pero mi hija y pasar su dignidad se la abrazan por el piso no, no, no tú no te imaginas las historias que yo tengo porque yo vivo en los barrios trabajando con la gente y yo me doy cuenta de todo eso las vicisitudes que pasan esa gente para conseguir esa pensioncita a veces duran hasta 5, 6, 7 y 8 años para que le den la pensión por primera vez oye pues ya pasaron 7 años pasaron 8 años esa gente sin seguro médico y sin dinero y los medicamentos a la ya la edad usted sabe lo costoso que es pero de por Dios eso es algo cada medicamento que le hace a una persona si tiene alguna enfermedad catastrófica son muchos un dineral que se va a ir así es después viene el otro punto que a veces esos pensionados están enfermos y se mueren por eso le digo se mueren la gente entonces queda la viuda hay pobrecita de esa viuda con toda esa burocracia ahí es que viene el palo bien dado yo no entiendo por qué ese dinero es de esa gente por qué se van a quedar con ese dinero a un dinero que lo han trabajado y que se lo merecen y lo necesitan son de ellos se lo quitaron de su sudor se lo quitaron y te lo dieron a ti para que tú hicieras con ese dinero lo que te dio la gana y encima de eso tú tampoco lo quieres devolver no entonces todos esos sistemas burocráticos nosotros también vamos a modificarlos para que la gente pueda tener su pensión con mucho más facilidad y a un tiempo justo es decir que usted llegue a sus 65 años y antes de usted cumplir los 65 años ya usted tenga ahí su pensión y que usted pueda empezar a cobrar su dinero esas son de las cosas que nosotros tenemos que hay que ver cómo eso se mejora como prioridad eso hay que mejorarlo eso definitivamente hay que agilizarlo eso definitivamente hay que ponerle asunto y hay que ponerle el interés que se merece entonces nosotros Mirna nuestro trabajo social nuestra obra social la vamos a continuar pero ya con mucho más intensidad a través de nuestra fundación y a través del gobierno otro punto también que tenemos que estamos viviendo en la Romana es el asunto del agua potable en la Romana no hay agua potable tenemos un acueducto usted me dijo eso hace mucho la otra vez que estaba también aspirando que tenemos un acueducto ahí que tiene 80 años cuando la Romana era un pueblecito que nada más había 4 casas que todavía no se había pagado ese era el acueducto como ahora ese era el acueducto en el gobierno de Leonelli hicieron uno tanque con un pozo abajo y dijeron que era un acueducto eso no era un acueducto eso no le da agua a nadie es decir no hay agua en la provincia de La Romana ¿cuál es la solución de ese problema? que ya estamos de acuerdo nuestro candidato presidencial Luis Sabinader y yo pues es muy sencillo nosotros hacer una ampliación de ese acueducto que ya existe hoy podemos ampliar el acueducto y ponerlo al nivel del crecimiento de la provincia el crecimiento de La Romana con algún tratamiento para todas esas aguas residuales que llegue potable a la casa claro que sí mira otra situación que también vive nuestra provincia es que lamentablemente tú sabes cuando tú vas a hacer una calle tú tienes que hacer los contenes tienes que hacer el alcantarillado y tienes que faltar la calle ¿verdad? pues en La Romana lamentablemente eso no se hace lo que se hace es que se ponen los contenes mal puestos sin las aceras pero no se pone el alcantarillado es decir se factura se factura el alcantarillado se rompen el asfalto para oye en el presupuesto está el alcantarillado pero no se pone el alcantarillado ese dinero se lo coge deja las calles sin alcantarillas entonces ¿qué sucede? las aguas corren para donde le da la gana para donde quiera entonces se inunda todo caen tres gotas de agua tres gotas de agua caen en La Romana y se inunda la ciudad entera un desastre un completo desastre entonces esas son de las cosas que nosotros pensamos pues también trabajar junto con nuestro gobierno central con un gobierno del PRM íntegro un gobierno del PRM pues que verdaderamente produzca un cambio en nuestra sociedad y en nuestro país yo espero eso pero como lo veo y usted flaquito se va a desgastar más porque no es fácil yo sé que usted hace mucho que está trabajando en eso y me alegró muchísimo verlo y que me diga que ya por fin ha sido escogido como el candidato que representa a la Romana por la senaduría de esa provincia así que gracias doctor y ya di que que va a volver señores di que como ya si voy a volver pero ya vamos a venir de vez en cuando damos unos pizalitos como siempre lo hemos hecho usted puede venir exacto porque eso no se puede dejar si usted hizo alguna actividad proselitiva la promocionamos por ahí pero le vamos a la gente le gusta mucho la apodiatría le gusta mucho lo que nosotros hablamos aquí los consejos que damos y vamos a retomar de nuevo el espacio pues ya yo estaba por cerrarse los imágenes que le dieron la nominación y se fue a otro programa eso se duele eso se duele yo no te dejo Mila no te dejo olvídate yo te quiero mucho pues gracias por estar aquí doctor gracias a ti gracias a ti